GUS Para la juventud y la gente mayor, Gustavo Es tu mejor opción, su equipo es el mejor Ganará la elección, Gustavo Forjemos juntos una colonia más bella y con propuestas reales Fomentaremos las actividades recreativas, culturales y deportivas Donde participarán los niños y niñas, jóvenes, amas de casa y personas de la tercera edad Este 13 de abril vota por Gustavo Sánchez y Marina Cabello Eres parte de un equipo, que te envía por buen camino GUS brindará buen servicio en seguridad Cultura y recreación, deporte y dedicación, compromiso y azón Si a Gustavo tú eliges Si a Gustavo tú eliges Si a Gustavo tú eliges Si a Gustavo...